En los anteriores capítulos... Si te cuesta tanto creerme, quizá no deberíamos estar juntos. Tienes razón. Te aseguro, Han, que tienes un maldito montón de problemas. ¿Creíste que era una broma cuando Peter dijo que no le vieras? ¿Intenta evitar que nos veamos? La decisión ya está tomada. Venga, nos vamos. Tú eres un fraude, todo es mentira. Señor Barringer, es mi esposa, Helen. Su asqueroso trofeo. Esco, duermos. Dijiste que nunca más. ¿Cuántas veces debo decirlo? Convénceme de que hablas en serio. Se lanza la carga, como si le fuese a gustar así. ¿No se hacen pruebas con monos en las que repiten lo mismo una y otra vez y salen los mismos resultados? Creo que es con perros. Eso es lo que es Selby, una perra en celo. Debería darle en la nariz con un periódico enrollado. No te das por vencida, está claro. Yo lucho por lo que me gusta. ¿Por qué no vas a ligarte a Esna? Seguro que se enrolla. Tiene gracia que a él le guste y a ti no, ¿no te parece? ¿Cuánto tardará en captar el mensaje? ¿Hay algo que te da miedo? Sí, claro. Supongo que entonces nos vemos. Supongo. Tu ex ha quedado conmigo en el cobertizo a las siete y media. Menudo chesco. Dime que no he oído bien. Bueno, ya sabes lo que dicen. A todo certo le llega a su San Martín. No tiene gracia. Esto fastidia sus planes. Claro. Te recuerdo que eso se puede hacer a oscuras. Tierra Salta No, no. 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 SEDUCCIÓN Amarse a uno mismo es el comienzo de un amor para toda la vida. La buena noticia es que no son nuestros flomos. El apagón es general. ¿Es la buena noticia? La mala es que el dormitorio de los escaladores es como un colador. Eso no es tan malo. Tenemos sacos de dormir de sobra. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nuestra póliza no llega ni para cubrir la mitad de todos los daños. Eso sí es malo. ¿Y cuál es el plan? Llamar a Chloe y pedirle dinero. Yo pensaba que lo peor ya había pasado. Yo también. Sujeta esto. Muy bien. Escuchad todos. Esta noche vais a estar apretados. Vamos a hacer una reorganización. ¿Vale? Escuchad. Quiero que los trackers se pongan aquí, junto a la chimenea. Los sand dogs y los rigger runners aquí, junto a esos sacos de dormir. Y quiero que los wind dancers se pongan junto a esas, junto a esas mesas. Y los cliffhangers junto a la puerta. Venga. Moveos, moveos. Vamos. ¿Por qué les toca a los trackers la chimenea? En la puerta hace mucho frío. Siempre les toca lo mejor. ¿De verdad? ¿Es cierto? Bueno, pensemos en ello. Se ha marchado la luz. No hay calefacción. ¿Cómo nos calentaremos toda la noche? Los trackers mantendrán el fuego toda la noche. A ver, préstame atención, por favor. Creo que los cliffhangers tienen una queja que comentar. Yo, aquí... Estamos bien, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a hablar de maravilla. Estar junto a la puerta me va bien. Eh, atentos, que va. Ella y Scott, en el cobertizo. A las siete y media. ¿Necesitas más explicaciones? Lo sabe Jules. ¿Qué más da? Son historia, chaval. ¿No, qué? Las tías no perdéis oportunidad. ¿Qué le pasa? Se alegra de que Juliet y Scott hayan roto. Pero está desgustado porque ya no está bien. Quita los pies. Cuando esos sentimientos chocan... ...sufrimiento se pierde. ¿De dónde sacas todo eso? Está en las cartas. ¿Y qué más dicen las cartas? Estás al borde de un tórrido y apasionado, amor. ¿Qué dicen las cartas sobre ti? No puedo leer cosas sobre mí. Sería como un cardiólogo haciéndose un triple bypass a sí mismo. Sé que tienes miedo, Charlotte, pero la tormenta pasará enseguida. Yo estoy aquí y tus amigos. Está algo asustada. ¿Puedes quedarte con ella? Oye, ponte aquí. Es un lugar estratégico para observar a las nenas. No sé vosotros, pero yo estoy disfrutando viendo cómo le queda la camiseta a Sophie. Lleva jersey de cuello alto. Pero debajo lleva una camiseta. No tengo más que cerrar los ojos... Cierra el pico. ¿Qué? Ya me has oído. Quizá no necesite una mascota. Da, que los chavales se enamoren de una monitora es normal. Scott no tardará en fijar su atención en las otras chicas. Yo me enamoré de un profesor una vez. ¿Sí? El señor Kraninsky. Profesor de ciencia. Tenía coleta. Le llegaba a la mitad de la espalda. ¿Qué fue de él? No, nada. Al final de aquel curso, Billy McManus me dio un balonazo. Mi corazón fue solo suyo hasta sexto. ¿Más a mi favor? De todas formas, me siento incómoda. Mantente firme. No te quedes a solas con él y esas cosas, ya sabes. Eso es lo que hago. Buen café. ¿Te has quemado? Estoy bien. ¿Me das un lleno? Uno, nueve, a base. Uno, nueve, a base. Uno, nueve, adelante. Tenemos cuatro coches atascados por la ría de Zemik y Kroh. Necesitamos lúas para remolcar. Recibido. ¿Te importa si me...? Vale, pero devuélvemelo. Lo siento, su llamado no puede. He pasado varias veces por la escuela. Pero me han echado. ¿Ha pasado la furgoneta? La carretera está inundada. ¿Qué? Podría llevarte por el camino de atrás. La ruta cuatro estará bien. No, gracias. Vamos, no vas a meterte en un lío. Tienes que llegar al colegio. Serán 40 o 45 minutos. No estoy preparada para hablar. No lo haremos. ¿En 40 minutos? Sobre nosotros. Si no estás preparada, no... Estás preparada. Tan solo le ofrezco transporte a una dama en apuros. Te lo prometo, Kahn. Me... Dejas hacer mi trabajo y llevarte a casa. No. No estás preparada. Oh. No es así. No. деся... No. 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 Una vez más, aquí voy. Pensando en los años y las llaves que seguirán. ¿Cómo encuentro lo mejor que decir? ¿Me has oído? Son las siete y veintiséis. Sí, te he oído la primera vez. Necesito que alguien me ayude a coger más leña. Yo voy. Ya le toca a otro, Scott. Regula, no tengo otra cosa que hacer. A ver, Rob, ayúdame tú también. Necesitarás gotas. Esto no está pasando. ¿No dijiste que era un 4x4? Lo es, pero se ha bloqueado. Silvia, ¿estás ahí? Silvia, la escucho. Silvia, aquí Hank. Necesito remolque. Estoy en la ruta 4, a una milla pasado Rock Road. Será mejor que aguantes, Hank. Todas las brúas están ocupadas en Cross Creek y vienen para una sola vez. Manténme informado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! That you're still a part of me Cause these tears I cry They will remind me And I'll break down What I've gotta do Reach inside And find a way to make it through In my heart I can start again, yeah, in my heart Broken dreams will never fade in my heart I can understand Pasa Aguantarás una cena romántica Cariño, ¿por qué te has molestado? Agradecemelo ¿Por qué? ¿Por estropearlo? Por salvarte el pellejo Peter te está buscando Nos toca cocina Esto tiene cafeína Algún día me contarás Cómo consigues todo este contrabando Sigue soñando ¿Puedo al menos olerlo? Haz el favor de mantenerte alejado No se lo reproches Inténtalo luego ¿Estás loco? Él ya ha tenido su oportunidad ¿Y si se lo dijeras? No le dirás ni una palabra sobre esto ¿Por qué? Esto está bien Esta conversación nunca ha existido Igual que cuando rescataste a Gracie ¿No querías que lo supieran? ¡Cierra el pico, Ezra! Si de verdad no quieres que esto se descubra Valen más sobornos que amenazas La cafeína no huele Estás muy equivocada Hecha Has dejado una buena oportunidad ¿Por eso está Ezra tan feliz? ¿Me sustituyó? No sabes nada